hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con martías y bienvenidos a generación musical en este vídeo vamos a estar hablando de este fabuloso producto es electronics el br2 este es un micrófono ribbon buenísimo ya vamos a hablar de ello pero antes vamos a recordarle suscribirse al canal activar la campanita dejar sus comentarios chicos y por supuesto no olviden seguirnos aquí abajo en nuestras redes sociales ahí las tienen para mayor información y sigan viendo no es lo que estamos publicando ok vamos a comenzar con este vídeo recuerden que al final del vídeo pueden levantar ese edito hacia arriba un me gusta fuerte y grande ok ok mis amigos aquí estamos tenemos el br2 de la marca es electronic muchas gracias a nuestros amigos de ese electronics por este fabuloso producto vamos a estar hablando un poquito de él pero primero vamos a abrir lo que está dentro de este paquete vamos a ver qué es lo que trae este fabuloso micrófono vamos a ello ok amigos aquí tenemos el br2 así viene la caja viene totalmente sellada aquí dice por lo menos haciendo una nueva era con la tecnología ribbon y más o menos muestra un poquito de lo que trae el micrófono por dentro de los componentes yo no sabía de esto la marca es electronic pero es algo que me está haciendo enamorarme un poco más de los productos que ellos hacen es que muchos de sus productos son hechos a mano parece mentira pero muchas de las cosas que crean son hechas a mano algo que es muy bueno sobre todo cuando uno quiere este porque mucha gente que compra micrófonos boutique y todo esto bueno mira aquí ya lo tienes con ese electrónico me gusta mucho gracias a nuestros amigos electrónicos por este fabuloso producto bueno vamos a ver lo que está dentro del paquete para eso voy a abrir voy a usar esta pluma aquí un poquito difícil de abrir vamos a ver si con vamos a ver si con esta tijera lo abrimos un poquito más fácil sin dañarla acá aquí está bueno mis amigos vamos a ver como aquí va y abrí este hoyo que hoyo yo dije hoyo no abrí este ok amigos aquí estamos bueno aquí estamos quitando el plástico que cubre la caja del micrófono una caja normal pero muy bien diseñada muchos de los productos que yo he comprado a veces no tienen nada por aquí prendeado en esa parte hasta la caja está bonita la pueden guardar yo siempre guardo todas mis cajas eso es algo que siempre les digo también no lo hago por asuntos solamente de que se vea bonito de guardar lo que está nuevo no siento me lo hago por garantías ok ok aquí vemos vamos a ver lo que está dentro de la caja ok ok ya veo aquí algo de madera ok aquí tenemos como un manual donde nos muestra toda la frecuencia del micrófono y todo eso ya vamos a ir a eso nos trae dos calcomanías que ustedes pueden colocar donde ustedes quieran chavisimo ya yo tengo como 4 y aquí tenemos otra calcomanía blanca que la pueden pegar yo preferiblemente donde tengan algo negro si les gusta eso de guardar calcomanías ok vamos a revisar ahora lo que está aquí adentro vamos a ver algo aquí nada aquí muy bien vamos a ver aquí el micrófono pero antes de vaciar bien la caja ya la caja quedó vacía ok no hay nada vamos a meter la calcomanías ahí el manual ahí y vamos a abrir esta primero porque no sabemos qué será ok muy bien tenemos aquí un shock mount el shock mount simplemente nos ayuda para que en tal caso que golpeemos por error el micrófono tengamos una protección ahí de sabes que no no se sienta tanto el golpe al sonar pues o sea no se sienta porque queda el micrófono como guindando en esta goma y no se siente como suena de repente aquí con esto verdad porque no tengo ahí nada que lo proteja mucho entonces el shock mount lo que hace es bajar disminuir las posibilidades de eso ok muy bien muy bueno este shock mount me gusta está bonito está chévere se ve de buena calidad trae un paquete de cuerdas extra por si esta se despierta fabuloso vamos a ponerlo por aquí a un ladito ahora vamos a abrir lo que todos deseábamos ver el micrófono muy bonito el detalle en madera de ese electrónico ahora bien esto es un micrófono que antes de abrirlo vale el esfuerzo de decir o la pena decir que es un micrófono de casi unos 500 dólares un micrófono que va a estar en un rango una gama más o menos media alta ok así que eso es considerable tiene que ser bonito y por eso está tan bien presentado aquí abrimos el micrófono trae su silica protectora ustedes saben contra los de los animalitos y todo ello aquí trae el ajustador para el micrófono verdad si lo vas a conectar que como volver que eso vamos a revisar más adelante a mí se me olvida el nombre de esto nunca le he puesto a pegar este nombre pero bueno esta cosa que está aquí y aquí ta 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 wow que fino es que delicadito está finito pero vamos a ver cómo está está pesado muchachos está bien pesado no se confíen parece una barra de chocolate pero honestamente está pesado ok así que vamos a ver muy bonita la bolsita se siente muy cómoda se ve que lo protege muy bien y sobre todo esto está muy bien protegido aquí está el señor aquí está el br2 muy bonito el acabado aquí br2 es electronics wow un estilo totalmente diferente miren esto tiene como una malla nunca había visto esto sin ningún micrófono ni había visto eso esta parte de aquí así aquí atrás dice es electronics y esto aquí está muy cool parece como una pieza mecánica me encanta esto me parece muy diferente si tienes que estar en un estudio más moderno creo que el micrófono te va a modernizar mucho ok bueno amigos ya que tenemos el micrófono aquí en manos vamos a checar un momentico rápido el website de ese electronics y vamos a ver vamos a revisar este producto un poquito más a profundidad vamos a hablar también algunas diferencias entre un micrófono ribon un micrófono condensador y un micrófono dinámico ok amigos estamos aquí en google lo primero para que ustedes encuentren este producto yo les estoy dejando el enlace abajo en la descripción pueden ir al website de ese electronics vamos a ponerlo así ese electronics les va a salir en segundo lugar primero aparece una tienda de música y luego aparece la página web de ese electrónico perfecto ok aquí nos dice tenemos los tipos de micrófonos que tiene ese electronics hoy vamos a estar revisando este micrófono los ribones y vamos a hablar un poquito de la diferencia ok ahorita hoy vamos a revisar este el br2 la diferencia entre el br1 y el br2 es que el br1 es pasivo el br2 es activo activo quiere decir que maneja el rango de voltaje de 48 voltios lo que va a hacer que tenga un poquito más de poder más rango va a tener también un poquito más de fuerza en algunos en algunas frecuencias entonces pero básicamente no causaría ningún ningún mayor problema creo yo al tenerlo al tenerlo pasivo o al tenerlo activo lógicamente activo siempre es un poco mejor no pero bueno bueno vamos a ver aquí le damos clic al micrófono muy bonita esta foto aquí tenemos los dos micrófonos vemos que también el br1 es un poquito más pequeño que el br2 más o menos está así está hecho el micrófono aquí están las bobinas y todo eso aquí dice que estos son una arma secreta lo recomiendan miren lo que yo he visto mucho aquí es que lo recomiendan mucho para capturar instrumentos acústicos para todos sirve por supuesto guitarras eléctricas para todos pianos pero sirve mucho para el instrumento acústico pianos acústicos baterías guitarras también lógicamente acústica eléctrica también pero pero veo que hay muy buenos reviews en todo esto no sin quitarle el mérito cómo funcionaría con la guitarra eléctrica ok aquí dice que tiene una 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 frecuencia full de respuesta verdad ya que tiene un clever un clever como es un no sé qué sería un clavo no sé esa palabra no la entiendo pero bueno miren como los van creando los micrófonos aquí eso me gusta mucho de ser electronics ellos son muy muy detallistas con sus productos aquí están viendo todas las marcas que lo usan o mejor dicho todos los artistas que lo usan hay muchos más artistas pero miren aquí como les mostrado en la foto para amplificadores de guitarra eléctrica para capturar este instrumentos ahí está para capturar voces baterías pueden ver este vídeo este es el br1 este es pasivo ahí más o menos pueden escuchar un poquito ahí está bueno más o menos así se escucha ok entonces sigamos hacia abajo sigamos hacia abajo ya más o menos ahí pueden ver los demos en los de los vídeos ok pero no vamos a entrar mucho en detalles de esto verdad vamos a ir hacia abajo aquí y van a tener unos demos unas demostraciones también ok ahora sí vamos a la parte de la frecuencia de respuesta aquí el br1 si ven vamos a hablar un poquito de la diferencia de un ribbon un condensador y un dinámico los micrófonos dinámicos vamos a comenzar con ellos son los que estamos normalmente acostumbrados ahora en nuestra iglesia no es porque sean redonditos por la mayoría son redonditos en la cabeza y eso lo que hace es que normalmente son unidireccionales quiere decir que si puede haber de repente un micrófono dinámico multidireccional pero normalmente lo que capturan son la respuesta ahí en el momento a menor distancia captura más rango dinámico mientras que los micrófonos condensadores y los micrófonos ribbon si son bueno el ribbon cuando es pasivo es parecido al dinámico pero tiene un rango o unas frecuencias un poquito diferentes tiene menos activados los brillos y todo eso los condensadores normalmente traen más brillo menos bajo pero fíjense los ribbon aquí está la especificación el br1 trae mire como vienen nada más tiene como un filtro de paso alto de unos que un decibel más o menos y uno de paso bajo de un decibel entonces los micrófonos ribbon por lo general son bien bien cálidos o sea no son tan brillantes son bien opaquitos pero eso tiene su motivo de ser se puede jugar muy bien con ellos sobre todo cuando quieres capturar bajos quieres capturar guitarras pesadas gruesas acústica quieres capturar el bajo de una acústica para baterías es fabuloso grabar con sobre todo en los cuartos ponerle micrófonos ribbon es algo sumamente importante y es increíble lo que puede hacer aquí también tenemos la frecuencia de respuesta del br2 que es el que tenemos nosotros ahora que es activo la única diferencia bueno ahí lo pueden ver también la frecuencia de rango es parecida a la del a la del b1 lo único que la impedancia es de 200 ohmios bueno eso para los que sepan esos términos técnicos pero es mucho más sensitivo verdad otra cosa es que pueda llegar un nivel de volumen bueno aunque no llega más o menos igual pero produce menos ruido también y tiene requiere el 48 volt o el phantom power ok bueno ahí está muchachos más o menos como es este micrófono del br2 ahí pueden ver cantidad de artistas que colocan su review lo que empieza en este micrófono así que me parece que es muy buena inversión cuesta algo no voy a decir que es un micrófono económico pero un micrófono para aquellos que están buscando una opción de un micrófono ribbon accesible y bueno tienen que ver los reviews en diferentes páginas diferentes compañías de o vendedores de instrumentos van a ver como que intercente su water van a ver que tienen excelentes reviews Amazon y todo eso bueno mis amigos vamos a probar vamos a hacer un test del micrófono en diferentes circunstancias y espero que me den su opinión a ver qué tal les parece y y y y ¡Suscríbete!